Hola, vamos a intentar explicar cómo se utiliza Blogger, que es una herramienta de Google para crear un blog. En principio he entrado a la página web de Blogger, me he metido con una cuenta de Gmail, una cuenta de G Suite para Educación, y en el apartado aquí había un botón que ponía crear un blog. Me sale esta pantalla y aquí lo primero que voy a hacer es poner un título al blog. En este caso, por ejemplo, voy a hacer un blog de prueba. Blog de prueba. Educación, por ejemplo. ¿Vale? Fijaros que en la parte de abajo va a tener una dirección. Voy a poner, por ejemplo, blog Martín. Fijaros que lo que va a hacer aquí es cogerme una URL. La parte trasera, por decirlo de alguna forma, es fija, es blogspot.com, es el dominio para hacer blog de Blogger, y la parte de la entera sí la puedo elegir. Entonces, en este caso, esta palabra elegido. Es muy importante que no exista. Fijaros que si yo pongo aquí ahora mismo esto, me está diciendo que esta dirección ya no está disponible. Es decir, tengo que cambiarla. Entonces, por ejemplo, voy a poner blog Martín, pues 17, por ejemplo. ¿Vale? Sin embargo, sí está disponible. Veis que aquí tiene el OK. Ahora tenemos que elegir un tema, es un poco el diseño. Pues han puesto nuevos temas en Blogger. Pues yo, por ejemplo, voy a elegir, para hacer una cosa que quiero explicaros antes, vistas dinámicas. ¿Lo veis aquí? Vistas dinámicas. Y daría a crear blog. Bueno. Me he creado el blog. Ahí lo tengo. De todas formas que sepáis que luego puedo cambiar el tema, si quisiera. Bueno, en la parte izquierda tengo especie de menú. Lo más importante de un blog son las entradas. ¿No? Un blog no deja de ser una página web, donde normalmente se hacen cosas, pues, periódicas. Es decir, es algo como temporal, ¿no? El decir una entrada X día, etc. Se basan en entradas. Entonces, lo más importante es las entradas. Para crear una entrada, si es algo tan básico como, aquí tenéis un botón de entrada nueva, le pincharía. Entrada nueva. Dentro de una entrada, fijaros que tenemos que tener un título de la entrada. Aquí pondríamos un título de la entrada. Por ejemplo, mi primera reflexión. Y aquí escribiría directamente lo que yo quisiera escribir. Yo, por ejemplo, voy a coger texto Lorentipsum. Es un texto que normalmente se suele poner como ejemplo. Bueno, cojo directamente texto y ya está. Y escribo ese texto. ¿Vale? Dentro del texto, pues aquí tenéis botones de cambiar la fuente. Por ejemplo, voy a quitar aquí. ¿Lo veis? Puedo cambiar la fuente. Puedo cambiar el tamaño del texto. Puedo elegir de qué tipo es. Encabezado, subencabezado, etc. Puedo poner en negrita. Cursiva. Subrayado. Tachado. Cambiar el color de la letra. Puedo hacer, por ejemplo, un enlace. Imaginaos que yo quiera hacer un enlace a mi colegio. Ir a Salesianos, Ciudad de los Muchachos. Bueno, pues lo que tengo que hacer es, si yo cojo aquí la dirección de mi colegio. Copiaría. Seleccionaría el texto que yo quiero que sea el enlace. Pincharía en el enlace. Y aquí pongo la dirección web, la url, donde quiero que dirija. ¿Lo veis ahí? Aquí pegaría la dirección. Y aquí es el texto para mostrar. Y digo Aceptar. Si os dais cuenta, aparecía en azul y subrayado. Cuando alguien pinche ahí, irá ese enlace. Otra cosa que podéis hacer es insertar una imagen. Para insertar una imagen tenéis varias opciones. Sería este botón de aquí. Entonces, si yo pincho este botón, podéis subir un fichero, una foto que tenéis en vuestro ordenador. Otra la tengáis en los álbumes de Google, tu teléfono, tu cámara web, de una url, etc. ¿Vale? Yo, por ejemplo, voy a elegir un fichero de mi ordenador. No sé. Por ejemplo, esta cuando fuimos de salida. Voy a abrir. Y ahí tendría la imagen. La cojo. Fijaos que se pone en azul alrededor cuando la he seleccionado. Y acepto. Y ahí tendría la imagen. Puedo moverla de sitio. Puedo cambiarla a más grande. Lo veis aquí abajo. El tamaño. Está grande, grande, pequeño, tamaño original, línea izquierda, etc. Bueno. Otra acción de subir una imagen sería, pincho la imagen, de una url. ¿Vale? Por ejemplo, si voy a Internet. Imaginaros que yo quiero, pues, esta foto. Pues una forma muy sencilla sería, botón derecho sobre una imagen. Y aquí dice, copiar dirección de enlace. Según el navegador puede poner, pues, enlace a la dirección, algo parecido, ¿vale? O ruta o algo así. Entonces voy a copiar la dirección del enlace. Entonces me vengo aquí. Y desde una url pego esa dirección. Ahí me sale la foto, ¿lo veis? Y digo añadir. Y ya estaría. Bueno. Eso para las imágenes. Bueno. Lo acabo de borrar. Esa para atrás. Ahí está. Bueno. Lo siguiente que vamos a hacer es... Lo siguiente que vamos a hacer es poner un vídeo. Para poder poner el vídeo... Voy a quitar ahí esta imagen. Para poder poner el vídeo... Voy a ir a eliminar. Voy a ir guardando las cosas. Fijaros. Una diferencia muy importante es guardar y publicar. Guardar es que se queda guardada esa entrada, pero no está publicada en Internet. No está publicada que lo pueda ver el resto de la gente. Pues imaginaos que una entrada la voy haciendo poco a poco y solo hasta que yo no la acabe, no quiero que la gente la vea. Entonces en este caso daría a guardar. Si ya queréis que salga públicamente en el blog, daría a guardar y publicar. ¿Vale? Entonces en este caso guardo. Bueno. Voy a insertar ahora un vídeo. Para insertar un vídeo se da este botón de aquí. ¿Lo veis? Entonces pincharía en el vídeo. Y ahora puedo subir un vídeo de tener mi ordenador local, desde YouTube, etc. ¿Vale? De teléfono, etc. Voy a hacer lo mismo de antes. Yo voy a buscar en YouTube. Pues imaginaros que... Pues venga, yo mismo. Martín García Valle. Bueno, este. La mesa redonda la tuvimos en el Inter. Pues cojo esta dirección. Control-C. Donde pones de YouTube directamente... Aquí también podéis buscar, ¿eh? Pero pongo directamente la URL, digo a buscar y ya me sale automáticamente ese vídeo. Yo lo hago así. Pincho, selecciono el vídeo, selecciono. Y es lo mismo. Aquí no vais a ver el vídeo moviéndose. Vais a ver una especie de imagen fija. Pero luego cuando lo veáis en el blog, lo vais a ver que realmente se puede dar al play. ¿Vale? Luego aquí tenéis alguna opción más, como por ejemplo voy a poner caras, emoticonos, ¿no? Lo veis, caracteres especiales, pues simbolitos. Tenéis una cosa muy importante que es una especie de insertar salto de línea. Esto os voy a poner un ejemplo para qué lo utilizo yo. Normalmente, en el blog, imaginaros que yo esto lo publico. Si yo lo publicase y tengo muchas entradas, etc., pues va a ocupar una entrada. Puede ser muy larga. Entonces a lo mejor en la portada principal vas a tener una única entrada. Entonces una cosa que se suele hacer es, por ejemplo, escribir el primer párrafo de la entrada y hacer un salto. ¿Lo veis? Entonces lo que se va a mostrar en la página principal va a ser solamente este trocito de cada entrada. Entonces de un solo vistazo va a haber varias entradas. Y si a alguien le interesa una concreta, pinchará sobre ella y ya puede ver todo el contenido entero. Bueno, aquí también tenéis alineación, justificad, numeración con números, viñetas, etc. ¿Vale? Yo lo voy a guardar y voy a ver en un principio para que podáis ver cómo estoy haciendo el blog. Entonces lo he guardado y también lo voy a publicar. ¿Vale? Si lo quiero compartir en Google, yo voy a decir cancelar. Y ahora fijaros que aquí hay un botón que pone, un enlace que pone ver blog. Si yo le pincho aquí, directamente me saldría el blog. ¿Lo veis? Y tengo por ahora solamente una entrada. ¿Qué es lo que ocurre? Que he cogido un tema que es un poquito, pues... No es el más adecuado para hacer las entradas. Este tema, por ejemplo, me gusta para fotografías que luego os explicaré. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer, ya aprovechando, me voy a ir apartado de temas. Lo veis aquí. Y voy a cambiar el tema. Yo vengo en tema. Y por ejemplo, voy a coger, pues, este mismo. Este. Veo que me gusta. Se parece. Y doy a aplicar al blog. ¿Lo veis, no? Y doy a aplicar al blog. ¿Estás seguro? Y doy a aplicar al blog. Pues, vale, es cargarte, ¿no? Vale. A aplicar. En principio, si está todo bien, voy a actualizar. Bueno, ¿veis? Este sería el tema distinto. ¿Vale? Bueno. Bien. Voy a coger otro tema para que veáis mejor lo de separación de líneas. Es este. El tipo sencillo. Le da a mi gusto ser más este. Daría a aplicar al blog. A ver cómo se vería. Y ver blog. Ahí tenéis el otro, ¿vale? Bueno, le he subrayado mal. Se ha salido un poco feo, pero... Esa sería la idea. Si os dais cuenta, lo que quería explicaros era... Cómo sale la entrada. Pero no sale entera. Solamente sale la parte. Hasta que he hecho el salto de línea. ¿Lo veis? Era el tema que pasaba. Que, a lo mejor, por la estructura del tema... Salía la fotografía y el texto. ¿Vale? Pero la idea principal es que... Salga el título de la entrada y el texto hasta haber puesto el botón de salto de línea. ¿Vale? Entonces, en un solo primer vistazo, podría tener varias entradas de golpe. ¿Vale? Esa es la idea. Bueno, si seguimos... Si seguimos aquí... Tenemos por ahora una entrada. Voy a hacer otra entrada nueva para explicar otro apartado más. Voy a poner mi segunda reflexión. También voy a copiar y pegar. Bueno... Hasta aquí. Bueno, tengo un texto. ¿Vale? Voy a también hacer un salto de línea. Para que lo veáis. Y aquí hago lo mismo. Pongo más texto. ¿Vale? Fijaros. Ahora voy a explicaros en la parte derecha. Aquí tengo varias apartados. Tengo apartado de etiquetas. Apartado de programar. Enlace permanente. Ubicaciones. Dentro de etiquetas es... Pues palabras relacionadas con esa entrada. Imaginamos que esto quiere... Hace alusión a educación. Hace alusión a informática. Bien. Hay que separarlas por comas. Y pincho listo. Tengo dos etiquetas que están relacionadas con esta entrada. Más que nada para las búsquedas. ¿Programar qué es? Programar es... Yo escribo este artículo. Esta entrada. Y quiero que automáticamente una fecha y una hora determinada. Se publica en internet. ¿Vale? Por ejemplo. Yo puedo hacer cinco entradas. Pues un cierto día. Y quiero que una se publique el lunes. Otra el martes. Otra el miércoles. Y de forma automática. Pues podría por ejemplo aquí. Programar cuando quiero que salga públicamente en mi blog. ¿Lo veis? Pues establezco la fecha. Fecha el 23 a tal hora. Y ya estaría. ¿Vale? Aquí tenéis la hora y la fecha. Bien. Listo. ¿Enlace permanente? Bueno. Fijaros que en cada apartado tengo una URL. La URL principal del blog sería esta de aquí. ¿No? Que vimos antes. blogmartin17.blogspot.com Sin embargo este apartado de aquí me hace una especie de dirección o URL poco automática. Yo podría configurar eso. Yo podría por ejemplo poner aquí enlace permanente personalizado. Y poder decir que en la última página. Elegir el nombre de mi fichero. Que hace referencia a esa entrada. ¿Vale? Mi segunda reflexión pues puede ser otra cosa que yo quisiera. ¿Vale? Fijaros que más o menos ha cogido algo similar al título de la entrada. Ubicación hace referencia si quiero tener una ubicación de donde estoy. Y opciones. Me permite varias cosas. Una es si me permite que haya comentarios o no sobre esta entrada. Y la forma del CML, etc. Sobre todo esto de los comentarios que luego también veremos. ¿Vale? Bueno. Eso es lo más importante. Yo voy a decir que no quiero conocer la ubicación. Que lo bloquee. Entonces yo voy a guardar. Y publicar la entrada. Entonces si me fuera directamente a mi blog. Voy a cancelar esto. Y actualizo. Tendría dos entradas. Tendría la primera reflexión y la segunda. Fijaros que por orden. Lo más moderno. Lo más nuevo. Va en la parte superior. Entonces tendría mi segunda reflexión. Y más abajo mi primera reflexión. Lo que os decía antes. Hasta el salto de línea se puede ver. Si quiero leer más. Pues pincharía en más información. En este caso. Y veía la noticia completa. ¿Vale? Bueno. Pues eso es lo más importante. En cuanto a las entradas. Luego vamos a ir viendo alguna cosa especial. En cuanto al resto de opciones. ¿Vale? Bueno. Espero os haya servido. Y seguimos en breve. Chao. 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 Gracias.